soy omnic y hoy estamos acá en brookemen y gente es el día del padre y no me lo puedo creer ya que he hecho una tarjeta de años que no le voy a dar una escultura y una tarjetita pero las voy a esconder en mi casa así que bueno como sea no sé qué hacer la verdad voy a ir a mi casa un ratito gente un ratito un ratito es que es que a veces en este me llegan notificaciones en este de que de que en este de que saben o creo que ya vamos a mi casa en este policía antes pero ya no ahora es un abogado 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 y estoy muy feliz ya que podré ganar dinero no sé qué digo en este él podrá ganar dinero y podemos comprar otra casa bonita algo así no sé no sé gente eso espero eso espero pero bueno ahora sí vamos a esconderlo en este vamos a guardar no no vamos a mi cuarto vamos a mi cuarto aquí de no y no 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 Es mi lugar secretillo Aquí La vereda como Ahí está, ya está Este es mi lugar secretillo Guardo acá La papá Ahora la tarjeta acá La papá Mi mamá se fue No está trabajando En realidad Está En una ¿Cómo decirlo? Se fue con sus amigas Y en este Y bueno Lo siguiente Bueno 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 Ya no sé por qué canto Pero bueno No puedo creerlo Que otra vez diga Bueno Pero Este Como yo escondí No sé qué hacer La verdad O sea No sé qué hacer Deja de decir eso Pero bueno Mi mamá se está trabajando Eso ya lo dije No sé qué me pasa A la gente Tal vez En este No me No sé qué me pasa Pero bueno ¡Ay! ¡Se cae de mi perabuena! No sé qué me pasa A la gente Tal vez Estoy diciendo mucho Pero bueno Pero ya A ver Uy ya está anocheciendo No puede ser Está anocheciendo O sea O sea Mira Les digo La real No sé por qué Estoy muy loco Estoy concentrado En el día del padre Que es lo que digo Mi hermanito El hermanito más pequeño Y mi mamá Se fueron de viaje Y me quedé solo Con mi papá Pero bueno Vamos a jugar un poquito A Roblox Pero ya sé A Roblox Bueno No sé cómo Enferno a la computadora Es que mi papá No me dio permiso Los permiso Se me dio Pero Ni puedo dormir No sé No sé Tal vez En este Algo pasó Yo qué sé Voy a ver Voy a ver Ah mi papá Ya llegó Sí Por fin Por fin Ahora va a entrar A la casa A ver No tiene que sospechar O nada Y Oh ¿Dónde está? Ah Ahí estás Hijo ¿Eh? ¿Vale? ¿Cuándo está? Sí Hijo Ya regresé De trabajar Llego Muy tarde La verdad Pero bueno Voy a cambiar Me para Para enseñar Te ha preparado Tu mamá Ya no Nada Como que nada Esa mi mamá No está What? Sí, en serio Te digo La verdad Tú Sí, en serio Te digo La verdad Mi mamá No está Ah, cierto Me olvidé Es que soy Un poco olvidadizo Estoy Concentrado En mi que trabajo Bueno Entonces yo Concinaré No te preocupes Hijo ¿Ha cenado? No No he cenado Nada Ah, con razón ¿Has almorzado? Me fue el restaurante Con mis amigos Ah, ya voy Eh, bueno Adiós Voy a Voy a cambiarme Y a A cenar Ok Bueno, gente Mi papá No me ha sospechado Nada De que De este De que De que He escondido Su regalo No sabe Nada Es como Si fuera Si fueran Loco Locos Pero bueno Hay que esperar En la cocina Porque Y por poco Cocina De la cocina No Eso está obvio Mientras mi Se cambia Vamos a la cocina Esperar 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 Hasta que Mi papá Bueno La verdad Es que Le digo Que no me gusta Esperar Tengo que esperar Mucho tiempo La verdad Ya Hijo Ya bajé Eh Ah, ya Hola papá Ya me cambié Voy a cocinar La comida Ay que Cansancio Yo ya esperaba Que tu mamá Haya cocinado Algo Eh Que quieres De comer Hijo Eh Bistec Pero Pero Bistec No Hijo Te va a hacer Mal Cuántos Comido En En El Restaurante Pues Tienes Comido Bistec También Pero No Crees Que Ya Suficiente Bistec Es Que Quiero Ya Pues No Lo Siento Hijo Que Quieres Comer Algo Saludable Eh 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 Mmm 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 No Se A ver Que Pasa Si te doy Un Arroncito Verte Verte Pollo Y Verduras No No Quiero Verduras Ya Te Dije Ay Hijo Tú No Quieres Comer Tus Verduras Las Verduras Hacen Que Crezcas Como Yo Que Tú Es Que Tú Ya Estás En Mi Tamaño Porque Te Hago Comer Las Verduras Pero Yo No Quiero Verduras Quiero Bistec Pero Bistec Ya Es Comido Y Es Mucha Grasa Tiene Huevo Frito Papito Frito Espeñito Frito No Platanito Frito No Crees Que Ya Es Suficiente Ah Ya Se Quiero Comer Arroz Chaofa Está Bien Pero Pero Tienes Que Comer Pero Tienes Que Comer La Semolla China Ok Este Niño A Ver Le pongo Una Cebollita China No 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 ¿Vas a ver Televisión? No No Hijo ¿Cuánto has visto? Nada Ah ya Pues si Puedes ver Eh ¿Vas a jugar Videojuegos? No Hijo ¿Por qué? Ya vas a ver Televisión Y después No 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 Quiero Verte No Quiero Jugar Está Bien Juega Ok Vamos A la Computadora O No ¿Qué mod Puedo jugar De Friday Fácil? Ah Ya sé Este Listo Hijo Ya Ven A comer Apágame Esa Computadora Está Bien Ay Que Abrelo Ve Como Ya Vine Listo Ya está Todo Rosito Chao Fa A ver Espérate Un ratito Voy a Voy a sacar La comida Ok Listo Ya traí Tu comida Hijo Espero Que te guste No soy Muy Chef No soy Buen Chef Pero bueno Hijo Es lo que hay Gracias Papá Qué rico Me comes Tú En este Tú En este Tú Tú Cebolla china Eh Hasta la última vez No comiste Tu cebolla china Está bien Voy a comer Ami 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 Que Rico Ami 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 Rico Si Esa Me Ay Pensaba Que no 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 Ya terminaste Yo ya terminé Si Ya Ya terminé Y Mía Dijo Ay No es muy noche Vete a dormir Está bien Voy a Voy a Lavar los platos Ay Ay No No Y Vete a Vete a Vete a Gracias. Gracias. Gracias.